Muy buenas Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo va Oscar? ¿Todo bien? Ya estamos aquí en un nuevo programa de GCN en español para hablar un poquito de ciclismo, en este caso del gravel. Sí, exactamente, hoy vamos a hablar un poquito del gravel, últimamente se está escuchando bastante, suena más, entonces bueno, creo que es el momento adecuado para hablar de este tema, ¿no? Eso es, cada vez hay más eventos, cada vez las marcas apuestan más por esta disciplina, ¿no? Creando nuevos componentes o adaptando los que ya existen a esta disciplina, así que bueno, creo que ya era hora de hablar un poquito en el canal, que tenemos poquitas cosas en el canal sobre gravel. Haremos más, haremos más, luego tendremos como siempre todo lo demás, breves noticias, también tendremos un poquito de bicicletas, esperemos que ninguna tapita. ¿Te parece si metemos el globo? Viene cargadito, venga va, metemos el globo y os lo contamos. Bueno, pues para hacer una introducción a esta historia principal, vamos a decir que es un poco el gravel para que nos lo sepa, ¿no? Bueno, el gravel se diseñó originalmente como una alternativa a la carretera y sobre todo para andar por caminos de tierra, lo que sería una calle de tierra, una pista de tierra, un sendero y según algunos expertos hasta piedras de un centímetro, esa sería, digamos, la definición de gravel. Bueno, aquí cada uno tendrá su límite, se pondrá su límite porque depende de donde viva, porque al final hay sitios donde no te queda más remedio que pillar zonas un poquito más rocosas o otro con menos técnica. Y luego el nivel de cada uno, el nivel de técnica que tenga cada ciclista o ese puntito de aventura, hay gente que somos más tranquilitos y hay otros que necesitan ese puntito extra de tensión, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, hablando un poco de para lo que se diseñó, es eso. Pero vayamos un poquito a la historia del gravel, ¿cómo comenzó realmente? Eso es, al final el gravel ha sido como un poco la eclosión en 2015, ¿no? Que sería cuando las marcas han empezado a sacar ya bicicletas específicas para el gravel. Antes de esto, pues se hacía con bicicletas adaptadas, bicicletas de mountain bike, pues con neumático, en vez de llevar neumático con tanto taco, pues con un neumático más liso, para hacer más rodador en carretera y poderte salir al camino y tener todavía esa tracción y esa comodidad que te da tener un poco más de balón. Luego, en los principios también se veían bicicletas de ciclocross andando por los caminos y lo que pasa es que estaba la limitación del paso de rueda, que no era tan ancho, no dejaba poner neumáticos tan anchos. Así que ahora ya las marcas ya hacen bicicletas, cuadros con geometría ya específica para el gravel, incluso ya están dándole una vuelta de tuerca, ya haciendo bicicletas más aerodinámicas, buscando también un poco la mejor aerodinámica, ¿no? Para esto. Bueno, podríamos decir que estamos volviendo un poco atrás en el tiempo, ¿no? Bueno, se podría decir, ¿no? Al final, no hace tantos años, no quedaba más remedio que ir por los caminos y estamos hablando de 100 años atrás, ¿no? Pues nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pues cuando utilizaban la bici o los que competían, lo hacían por caminos de grava. Así que, bueno, estamos volviendo un poco para atrás. Sin ir más lejos, mi padre también corría, digamos, la mayoría de las carreras, tenía gran parte de este recorrido, por lo cual el gravel es un nombre, pero, digamos, es una especialidad que ya se utilizaba anteriormente con las bicicletas de carretera. Hoy en día, en cuanto a las bicis, por ejemplo, bueno, vemos que las marcas lo que han hecho es ponerse un poco las pilas, han invertido en hacer una bicicleta específica para este terreno y, sobre todo, para la gente que utiliza este tipo de bicicletas, ¿no? Son bicicletas que tienen, bueno, un paso de rueda más ancho, hemos visto algunas que llegan a poner incluso cubiertas de mountain bike, luego son bicicletas que son un poco más altas para ir a una posición relajada, incluso otros componentes también han sido específicos, digamos, diseñados específicamente para gravel. Sí, al final el gravel tiene un abanico muy amplio de posibilidades, hay gente que utiliza su bicicleta de gravel para ir al trabajo, hay otros que la utilizan, pues, un poco más extenso, ¿no?, para como deporte, ¿no?, pues, para hacer sus rutas de dos, tres, cuatro horas, hay otros que la utilizan para el ultraciclismo, y aquí aparece el bikepacking con bolsas para llevar todo lo necesario, ¿no?, para un viaje, entonces, pues, bueno, el abanico es muy amplio y ahora, pues, tenemos un mogollón de componentes, pues, dependiendo del tipo de ciclismo que vamos a practicar. Sí, exactamente, es un poco la evolución que ha dado, ¿no?, también este, no es de deporte, el deporte es el mismo, sino la disciplina, ha hecho que, bueno, las marcas también puedan invertir en evolucionar eso, ¿no?, y al final abrir un poco más el abanico de gente y de nuevos productos, porque muchas veces, bueno, si estamos en la carretera, al final se limita y todo llega a un tope, ¿no?, tenemos cambios electrónicos, rueda de carbono, bici de carbono, y ahí llega. Entonces, bueno, ahora con el gravel también se ha ampliado un poco más, ¿no? Sí, al final podríamos decir que se está poniendo de moda, porque cada uno puede tener su estilo, su estilo de gravel, los tenemos de Lycra, ¿no?, que seríamos un poco nosotros, luego tenemos, pues, los que van más camisita, los modernos, o sea, la verdad es que hay un abanico amplio también, ¿no?, de tipo de ciclista y que se está poniendo de moda, pues, por todo lo que hemos dicho, y aparte, pues, tiene sus ventajas respecto a la carretera, pues, al final nos estamos saliendo, alejando del tráfico, con ello estamos también, que sea un poquito más segura nuestra ruta, porque, bueno, el riesgo de caída está siempre, pero si nos alejamos del tráfico, pues, estamos consiguiendo, consiguiendo también que aminore un poquito lo que es la peligrosidad, luego también donde podemos llegar con una bicicleta de gravel, hay sitios que no podemos llegar con el coche, por ejemplo, y si vamos caminando, vamos a una velocidad un poco lenta, y con la bicicleta, pues, podemos avanzar mucho más, ver muchos paisajes diferentes y disfrutar mucho más de la ruta, ¿no? Exactamente, luego otro tema, el gravel, como dijimos, es algo que es un nombre, pero se puede hacer, digamos, con cualquier tipo de bicicleta, incluso nuestra bicicleta de carretera la podemos adaptar, no para un gravel extremo, que ya sería, digamos, más tirando al mountain bike, donde una bici de carretera sufriría mucho más y sería más peligroso, pero sí, el gravel que hablamos de las pistas de tierra y eso, sí que tranquilamente se podría hacer con la bici de carretera. Bueno, nosotros de momento tenemos poca experiencia en el gravel, bueno, vos tenés más que yo, vos tenés bastante más. Bueno, y al que lo ha probado y hemos hablado, ha venido para quedarse, la verdad que es una experiencia muy bonita, y nada, si alguno de vosotros ya practica este deporte, pues lo que nos podéis hacer es contarnos vuestra experiencia en la sección de comentarios, y si queréis más vídeos sobre gravel, nos tenéis que dejar el pulgar hacia arriba, un comentario y así nos pondremos manos a la obra, ¿no? Exactamente, que ya nos hace falta hacer un poco de aventura. Sí, salir un poquito de la carretera. Y bueno, ahora que todavía tenemos reciente la historia principal sobre el gravel, vamos con la encuesta de la semana. ¿Qué te parece si primero pasamos con los resultados de la semana anterior? Exactamente, y que la semana pasada les propusimos cuál era su vuelta favorita, cuál grande era, ¿no? Si era el Tour, el Giro o la Vuelta, y ganó la Vuelta a España con el 42% sobre el Giro de Italia, que tiene un 33 y un 25 el Tour. Curioso, pero el Tour a mucha gente no le termina de llamar, yo creo que es porque la carrera se cierra mucho, al final todos pelean por su puesto, y se termina siendo muchas veces una carrera aburrida, ¿no? Bueno, nosotros desde El Sofá, pues ya se sabe, la carrera que más nos interese, o sea, la que más emoción tenga, es la que más nos gusta, porque igual de paisaje, el Giro de Italia es espectacular, con dos mitas y todo, pero, bueno, ha ganado la Vuelta a España, pues ya está, oye, en español, Vuelta a España, perfecto. Y nada, vamos con la encuesta de esta semana. Adelante. Bueno, primero un chistecito, ¿no? Doctor, doctor, lo mío es Gravel. Lo pillas o no. Lo tuyo es Gravel, no Gravel. Lo tuyo sí que es Gravel. Madre mía. Bueno, vamos con la encuesta de la semana. ¿Practicáis vosotros Gravel? Sí, no, y otro, porque siempre me gusta dejar la opción de otro. Exactamente. Dejamos el enlace en la descripción de este vídeo, que os llevará directos a la aplicación de GCN, y en 7 segundos lo tenéis contestado. Volvéis a ver el vídeo, y la semana que viene los resultados. Exactamente. Y empezamos los breves con Superman López. Exactamente, finalmente se terminó este pequeño culebrón, ya que no duró mucho, como otros anteriormente. Y el equipo Movistar ha decidido rescindirle el contrato, a pesar de que tenía dos años más de contrato que había extendido. Así que a partir del 1 de octubre ya Superman López quedará libre para ir a buscar otro equipo. Realmente una relación que no llegó a los 10 meses. Y bueno, esperemos que Superman López se encuentre en un nuevo hogar y que esté un poco más cómoda. No le van a faltar novias a Superman, pero bueno, que el culebrón todavía no ha terminado hasta que no le veamos asentado en otro equipo. Exactamente. Y seguimos con el salseo ciclista, y esta vez con Marc Cavendish. Exacto, Marc Cavendish, que bueno, tenían ahí una pelea con Lefebvre, porque Lefebvre decía que Cavendish había resucitado, revivido, gracias a que ellos lo habían llevado al equipo, había ganado cuatro etapas, y que ahora les quería robar el dinero, o que quería ganar mucho más dinero. Que él no iba a aceptar eso, bla, 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 pero finalmente llegaron a un acuerdo. Parece que el dinero que quería ganar Cavendish se lo van a repartir en dos años, un año como corredor, y al segundo año será, no saben todavía qué, si va a ser parte de la directiva del equipo, o si va a estar en la parte de marketing buscando sponsors. Sí, de mecánico o masajista no le veo, ¿eh? No, eso sí que no, eso sí. Y bueno, los youtubers videntes más fieles a nuestro canal, ya sabéis que las oficinas las tenemos en Girona, y del 24 al 26 vamos a tener un festival que vamos a intentar ir a él, ¿no? Exactamente, se trata de la Ciote de Europa, se realiza aquí en Girona, y bueno, vamos a ir ahí para poder estar un poco viendo cuáles son los materiales que traen los expositores, las marcas, qué es lo que nos ofrecen, luego de haber estado en el Eurobike, y además también se va a realizar una de las copas del mundo del E-Bike, o sea, de E-Mountain Bike, perdón, bicicletas eléctricas, una carrera muy interesante donde van a venir varias de las estrellas de esta disciplina. Sí, habrá muchos más eventos en los que son libres de participar todo el mundo, así que bueno, estaremos atentos y le echaremos un ojo. Y bueno, ya tenemos resultados del Campeonato del Mundo de Carretera, en un año un poco diferente, siempre se suelen disputar unos días antes la prueba de contrarreloj a la prueba de línea, y este año ha sido una semana antes la prueba de contrarreloj a la de línea. Sí, exactamente, ha cambiado un poquito la dinámica de la programación, y al día de hoy tenemos los resultados de la contrarreloj de los hombres, donde el ganador fue Filippo Gana, realmente de una manera impresionante, sobre todo marcando un nuevo récord de velocidad para una contrarreloj en un Campeonato del Mundo, que fue de 54,370. Realmente impresionante, seguido por un Gut van Ayer que estuvo muy cerca, a tan solo 5 segundos, y tercero, Renko Benepube, que realmente se quedaron los belgas en casa con la miel en los labios. Una contrarreloj muy disputada por los puntos intermedios, los tiempos, estuvieron ahí una bonita lucha por las medallas, y nada, lo bueno de que se hayan disputado a una semana de la línea es que vamos a poder ver a muchos corredores frescos para la prueba en línea del domingo. Y muchísima gente, ya vimos en la contrarreloj que eso era un mar de gente, y seguramente el domingo o para las pruebas de ruta va a ser impresionante. Pues como si se disputaran en Colombia, pues al final son países que... Considimos todo. Bueno, Sebas, el siguiente breve es que volvemos a ser ciclistas. ¿Estás seguro? Sí. Nos va a tocar correr en la Swift Racing League. Exactamente. El día 28 de septiembre comienza la Racing League y durará hasta el 27 de noviembre. Nosotros vamos a entrar en una de estas ligas con distintos presentadores. Vamos de GCN, de Italia, de Inglaterra, y vamos a ir rotando un poco, así que vamos a hacer algunas carreras. Personalmente, aquí mi compañero Oscar Pujol y yo vamos a competir los días 12 de octubre, 2 y 9 de noviembre. Estas carreras son mixtas también, hay equipos que se pueden hacer con mujeres, también hay categoría de mujeres, pero bueno, para más descripción, como siempre, les vamos a dejar un link ahí debajo en la descripción y ahí pueden obtener... Sois todos bienvenidos a competir contra vosotros. Mi especialidad sería el bikepacking virtual, pero bueno, hasta que no lo creen, pues tocará correr aquí. No te queda otro. Y bueno, para acabar esta batería de breves, vamos con una noticia un poco triste. Al final, tú compartiste equipo con él, o sea, es alguien cercano, yo compartí pelotón, así que nada, te lo cedo. Bueno, sí, lamentablemente, Chris Anker Sorensen falleció hace unos días, tras un accidente, fue atropellado por un coche mientras estaba en Bélgica, estaba ahí para ser de reportero en el Mundial y bueno, no hay mucho que decir, sino que bueno, una noticia muy triste y desde aquí mandamos un saludo muy grande a la familia y a los amigos. Eso es. Y hoy les traemos un nuevo sorteo aquí en nuestro canal. Bueno, pues sí, tenemos la oportunidad de regalar cinco Wahoo Rivas, cinco relojes como el que tiene Sebas, para los más afortunados de los que nos veis en el canal. Exactamente, es un reloj bastante práctico, aquellos que hacen multidisciplina como Oscar, que va en bicicleta, luego en bikepacking, no, mentira, aquellos que bueno, les gusta salir a correr a pie, también nadar, andar en bicicleta, yo a veces lo utilizo porque bueno, vengo a la oficina, salgo en bici y si no traje el ciclocutador lo utilizo y va muy bien. Y también te da la hora. Te da la hora, exactamente, no te la dice pero la puedes ver. Bueno, os vamos a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis acceder al sorteo y es muy fácil, tendréis que contestar, bueno, rellenar vuestros datos y contestar a una simple pregunta. Sí, ¿cuánto dura la batería de este reloj? Y bueno, con eso ya lo tenéis, no se la vamos a decir porque es muy sencilla, pero bueno, ya sabemos, suerte para todos y veremos quiénes son los afortunados de este reloj. Este es mío. Suerte. Y bueno, tanto hablar de bicicletas, ¿qué te parece si vemos una bicicleta en nuestra sección de tecnología de la semana? Sí, bueno, es algo que ya les hemos mostrado en exclusiva, pero en nuestro otro canal de GSN Racing en español y se trata de la bicicleta Hashtag Lioa, de momento. Es una bici de Orbea que, bueno, poco a poco va descifrando los números que tiene y esa pintura especial en su página web y también en sus redes sociales. Eso es, muchos de vosotros ya la habréis visto, ya os disteis cuenta de ella también en la Vuelta a España, ya que hubo un par de corredores del Euskadi que la utilizó. Así que si queréis más información tenéis que ir a las redes sociales de Orbea y ya van desvelando más propiedades o más cosas sobre esta bicicleta, sobre todos los beneficios. Habrá que probarla, ¿no? Tenía muy buena pinta. Bueno, a mí la verdad que no me importaría. Llegamos a la sección más antigua del canal y favorita de Jorge. Eso es, un saludo Jorge. Bueno, junto a la bienvenida, la historia principal, pero bueno, a la sección más antigua del canal, al pie de foto donde regalamos una caramañola, bidón, ánfora, botija. Caramañola. Tiene nombres mil. La semana pasada les propusimos la siguiente foto y ¿quién fue el ganador, Oscar? Bueno, pues te voy a, para leerlo, necesito tu ayuda, ¿vale? Yo soy uno y tú eres otro. Yo leo muy mal, Que pa' Miguel es el ganador y nos deja hashtag pie de foto y os sería Renko. Oye, ¿sabes cambiar una rueda? El hombre de gafas, ¡buf! Sabiendo cómo te pones, casi mejor que no. Que la verdad que sí que se le ve mala leche, ¿eh? Al chaval. Pero bueno, Que pa', ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal para dejarnos tu dirección y así hacértelo llevar lo antes posible. Exactamente. Bueno, y ahora para la semana que viene tenemos una foto que, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Mirando para atrás luego de nuestro vídeo, Oscar. Sí, la verdad que está mirando bastante bien, Este seguro y seguro que no ha dado ni al pulgar hacia arriba. ¿Ves? Te olvidé de nada. Pero bueno, ¿qué le pondríamos? ¿Qué le pondríamos de pie de foto? Pues no lo sé. Me has dejado ahora, no he pensado que me lo ibas a preguntar. Va, tírale tú. Bueno, le tiro yo, entonces sería... No lo sé tampoco. Estamos bien al mismo. Seguro que a vosotros se os ocurre algo mejor. Nosotros no optamos a vida en esta semana. Así que nada, hashtag pie de foto en la sección de comentarios o en cualquiera de las redes sociales del canal y optaréis a la caramañola. 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 Como es tradición, te toca leer los premios de este Pasión Ciclista y luego ya pasamos con los ganadores. Sí, pero primero habrá que explicar que lo que tienen que hacer es subir la foto a la aplicación Pasión Ciclista y pueden ser los ganadores de uno de estos premios. Cada vez es más difícil encontrar ganadores para esta sección, así que estáis con un nivel demasiado alto. Exactamente, está cada vez más luchado. Bueno, el primer premio se va a llevar una camiseta, luego se va a llevar otra camiseta más y una guía de mantenimiento más una taza. Lo tiramos, o sea, tiramos la casa por la ventana. El segundo premio se va a llevar una camiseta con el Epic Klein Copenberg y también se va a llevar una caramañola de 500, una de esta no, la otra es un poco más pequeña y el tercero se va a llevar un dúo de caramañolas, la pequeña y la grande. O sea, dos caramañolas, ¿no? Sí. esto será para alguien que lo necesite bastante, que necesite hidratarse como por ejemplo título, Ruta de MTB y como vemos en la foto todo bastante seco, bastante árido. Aquí sí. Así que le van a venir genial a Carlos3RC y nos dice en la descripción una bicicleta y un buen lugar para rodar, solo eso se necesita. Saludos desde algún lugar de Taxco Guerrero, México. Así que para allá irán los dos bidones, las dos caramañolas. Lástima que no era un casco, no, no, no. Me hubiéramos mandado un casco ahí para el Willy, pero bueno, la foto está bien tomada, se ve que tenía ahí un buen fotógrafo y nada, le mandaremos. Uy, tiene clase, ahí se le ve con estilo. No sé si habrá durado mucho o si era solo fin. Un manual, eso es un manual, no es un... Bueno, vamos con el segundo premio que en este caso es para Andrú, 11107, el premio de la lotería. Y dice, una nueva salida al atardecer por la sierra de Berniá, Berniá, Costa Blanca, 67 kilómetros de disfrute. Anduviste por ahí hace poquito, Oscar, me parece, este fin de semana, he estado justo al lado. Exactamente, bueno, como podemos ver acá, la foto muy bonita, los muchachos llegando, bueno, algunos también sin casco, parece, ahí lo tienen, ahí abajo, la montaña de fondo y de corto, se ve que la tardesita pero todavía hacía calor por ahí. No, no, ahí la temperatura es espectacular, al final es la zona donde se van todos los equipos profesionales que van a pasar el invierno para allá, para entrenar y bueno, ahí he pasado yo también bastantes inviernos cuando era ciclista, huyendo del frío y acumulando kilómetros de calidad. Y bueno, aquí les vemos que cada uno tiene una bicicleta diferente, una de carretera, una de doble, una rígida, de montaña. Sí, sí, bueno, me conté un pajarito, me conté un pajarito que parece que pronto estaremos por esa zona grabando. Ah, pues sí, pues igual les vemos y les vemos con el premio que les haya tocado, a ver cómo se lo reparten. Esperemos que sí. Bueno, le tocaron varios así que seguramente se los puedan repartir, uno para cada uno. Bueno, pues vamos con el premio gordo de esta semana que va a título Amaneciendo la segunda etapa del Tour du Lord y bueno, si no lo sabes, síguelo, sigue a Tour du Lord en Instagram que la verdad que hacen una buena labor ofreciendo rutas en una zona de aquí de Cataluña, te ofrecen unas rutas muy chulas para que tú vayas, las hagas a tu ritmo, a tu bola, luego también, sí, cuando quieras, luego hacen un pequeño sorteo también, ¿no? como hacen algún segmento y tal y el ganador de ese segmento de Estraba pues le dan algún regalillo y tal, bueno, la verdad que ya estamos con los piques, ya estamos con los piques. Si les sigues lo hacen bastante bien para que conozcas la zona y para que conozcas carreteras que igual de otra manera no conocerías. Pero bueno, pasamos al sorteo, el autor es Cervera y dice carretera de Cambrils de Montaña a San Llurens de Morunch en el ya terminado Tour du Lord 2021. ¿Qué verano nos han regalado? Bueno, le habrán regalado también un dolorcito de patas porque aquello es todo para arriba y para abajo porque lo conozco un poco y madre mía. Así que... Impresionante. Bueno, la foto muy bonita, se ve que acá una buena carretera de esas que da gusto rodar, poco tráfico, con buenas vistas, así que nada, espero que haya disfrutado del verano, se prepare para el invierno porque bueno, ahora va a venir el invierno y hay que seguir dando pedales. Eso es, bueno, si amplias la foto se le ve una sonrisa bien grande, así que espero que se le ponga la misma sonrisa ahora cuando reciba su paquetito de regalos. Exactamente, para todos los demás, ya saben, sigan participando, es súper sencillo, cuando suban su foto a cualquier red social la pueden subir también a la aplicación y encima pueden ser uno de los tres ganadores que tenemos cada semana. Bastante fácil. Muy bien. Y si antes hemos hecho la sección favorita de Jorge, ahora vamos a la sección favorita tuya. ¿Cuál? La de bonita espectacular, donde puede aparecer alguna tapita. Sí, y suelen aparecer pero cada vez son menos, lo que aparecen es solamente para hacerme enojar. Vamos con los resultados de la semana pasada donde, bueno, le dimos una espectacular a la Colnao y así fue con un 82%, no había cojo. Luego estaba la bicicleta que yo le di un bonita porque las tapitas, una bici así no puede tener tapita, pero la gente dijo que no, que me metiese las tapitas por algún lado y un 62% fue espectacular y luego a la Pinarelo le dimos también un bonita porque estaba un poco sobrecargada la bici pero la gente dijo que no con un 70%. Bueno, ya está, hemos fallado, pues hemos fallado. No, no hemos fallado, acá hay gustos, para gustos colores, así lo dice el refrán. Vamos a ver si las de esta semana coincidimos con lo que opina la gente. la primera, Scott Scale 965 y es de Papp Kial. En la descripción solo nos dice entrenando y una carita riéndose con lagrimitas. Nos dice que viene montada con Shimano SLX de 12 velocidades, monoplato de 32 dientes, manillar, potencia, etcétera, sin cross y bueno, si ampliamos, pues vemos que es una bicicleta de montaña. Claro. La tiene con la bolsita de los repuestos, importante, cuando se sale también a la montaña y nada, la zona espectacular, ese río y tal. Sí, sí, buenas piedras. Ahí no creo que lo pase montado, ¿no? O sí. Bueno, no sé, pero le va a doler la espalda porque con la rígida está ahí, mientras no lo catapulte por arriba del manillar. Yo no sé cómo habrá llegado ahí, si habrá aparcado el coche y habrá sacado la bici porque la bici está impoluta. O sea, si miras las ruedas y el paso de rueda donde suele salpicar la rueda, está perfecto, está impecable. Puede que se ha llevado un coche, puede que se ha llevado un trapito para limpiarla o puede que viva ahí. Puede, puede, puede. Tiene ahí que se acabe. Pero bueno, si pasamos a los estándares del Bonita, espectacular, vemos que el desarrollo está perfecto, cadena impoluta y caseta impoluto, yo creo que se puede comer ahí. La biela está en su sitio. Luego, los neumáticos los tiene a la misma... Sí, están ahí a no sé cuántos grados serán esos, 47. Habría que calcularlo. Pero bueno, tiene tapitas, pero bueno, Mountain Bike sí que está permitido tapitas, ¿eso está bien? Todo conjuntado, bidón, bolsa, ciclo computador. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que encima se lo ha currado con ese fondo, así que te vamos a dar un espectacular el primer lugar del día. Así que ahora te toca. Veremos si hay alguno más. Vamos con la siguiente foto que es una Trek Emonda y la envía Pablo Alpbar, guión bajo, Alpbar. Dice, cuatro cosas que pueden definitivamente transformar una bicicleta y en esta foto hay que sacar la lupa, Óscar. Sí, aquí vamos a vamos a tener que hacer un comité de sabios, crear aquí, vamos a de investigación porque aquí hay un problema y es que no tiene válvula. Sí, hemos estado investigando eso hace un rato y resulta que, bueno, hay solamente, digamos, una posibilidad de dónde podría esconderse la válvula en la rueda delantera, pero en este caso sería visible en la rueda trasera. La marca de las llantas coincide, por lo cual tendría que estar ahí y la válvula no está. Así que yo creo que con la magia que ha hecho para esta bicicleta ponerla ahí, pararla sin tener que utilizar nada, o sea, en el aire, hizo desaparecer la válvula, Óscar. Pues sí, yo creo que sí porque no es normal. O sea, tiene la marca del neumático con la marca de la llanta y la llanta, o sea, no lo visualizo, o sea, me he quedado loco. Bueno, luego de esta investigación que no resultó muy fructífera, vamos con las bases del concurso, vemos que tiene la biela un poquito pasada, no tiene pedales, desarrollo, así que está bien. Las válvulas, podríamos decir que quizás estén alineadas debido a que la llanta y la cubierta están en el mismo lado, pero no las veo. Pero esto te hace feliz, pues así te aseguras de que no tiene tapitas. Seguro que tenía tapitas, por eso las quitó. Y luego la bici está limpia con un fondo bien, ¿no? la foto está muy bien tomada en esa carretera serpenteante, la verdad que es una pasada de foto, o sea, es una foto como para publicitar esta bicicleta en el catálogo de la marca, o sea, que se la coja a Trek y diga esta bicicleta... Pero que le pague, que le pague la foto, ¿no? Al salir aquí no te lo vamos a cobrar, pero a Trek que te lo ponga. Bueno, así que nada, un espectacular que se va ahí para la bicicleta misteriosa le vamos a llamar. Estamos muy benévolos hoy. Sí, se ve que hemos levantado de buena. Pues venga, vamos a por la última y a ver si hacemos aquí el trío completo. Ella es una Orbea Orca y nos la envía alejandro.gómez.rodríguez1996. Jovencito, si es su fecha de nacimiento. La descripción, pues eso, nos dice es una Orbea Orca 2021, white barra iris en talla S, cuadro con cableado interno, pintura blanca perla brillo y letras iridescentes. ¡Ojo a eso! nos dice que viene montada en Shimano 105 con un sillín prólogo cubiertas Pirelli y las ruedas o las llantas unas Nesta Ventus 5.0 y bueno, si vemos ya la bicicleta la verdad que es una pasada ¿no? esta bicicleta así aerodinámica ¿no? Sí, lleva ahí la cinta del manichar que está combinando con la pintura, parte de arriba negra, de abajo blanca, también es una buena idea porque nos agarramos poco de abajo entonces si la ponemos blanca no se ensucia tanto arriba está bien luego las carambañolas combinan vamos a la fase del concurso vemos que tiene la cadena que se puede comer ahí realmente desarrollo está bien la biela está bien válvulas están bien está perfecta si le tendríamos que poner un pero porque siempre hay que poner un pero no está sacada al 100% digamos la foto de frente ¿no? está como un poquito de costado sí pero si te fijas en la cinta del manillar el corte de cinta de manillar coincide el blanco y el negro con el cuadro y el corte blanco y negro del cuadro con la pipa de la dirección o sea que al final igual la currada de la foto es para eso es para ¿sabes? como para intentar sí, sí, sí pero bueno yo creo que la foto está muy bien o sea al final con el fondo donde está apoyada blanco también el fondo de a mí la verdad que me gusta muy bien a mí también a mí también si me gusta era solamente si teníamos que ponerle un pero nada más y la bicicleta me parece un pepino exactamente así que bueno otro espectacular que nos lleva a la amiga esto no vuelve a pasar ya en un mes así que por lo menos pero aprovechen bueno, seguid subiendo vuestras fotos vuestras bicicletas que si os pilla un buen día pues os la juzgaremos a la alta y ya para ir acabando este programa porque tú y yo nos liamos nos liamos y al final el programa dura 3 horas nos toca hacerlo por capítulos por episodios unos cuantos comentarios que nos han que nos han cogido como por ejemplo del vídeo que hemos sacado de las mejores bicis del Eurobike 2021 Hermes Palma nos dice hola chicos me parece impresionante cada cosa que se puede ver quisiera estar ahí bueno realmente sí que vimos cosas interesantes faltaban algunas marcas realmente por el tema de la pandemia y eso no estaban todos lo que deberían pero bueno como dijimos anteriormente vamos a estar ahora en la shutter buscaremos más materiales interesantes para mostrarles y todos aquellos que estén por la zona pueden asistir al evento aquí en Girona que es gratuito a la entrada eso es la verdad que sí que está muy bien acercarnos y tocarlo todo pero bueno si mandamos para allá a Sebas y lo vemos desde el sofá tampoco está mal nos ahorramos el viaje y todo luego del vídeo de GCN contra los pros subida a los lagos de Covadonga Nacho Rodríguez Bernal dice ya me gustaría saber qué desarrollos llevaba en la subida supongo que un 39-28 pero siempre puedes contar con otros desarrollos bueno pues la bicicleta con la que subí el plato grande es un 46 y el pequeño un 33 y el casete es un 10-33 así que bueno para subir con un 46-33 porque bueno la cadena cruzada a mí nunca me ha importado si me ha gustado ir con plato grande pues al final casi que no bajo el plato ¿tenés más desarrollo que una bicicleta de gravel casi? eso sí pero con una bicicleta de carretera los llanos me quedo como cuando me arrancas me sueltas por el llano eso no puede ser te la mandaron y dijeron a este llano le queda mucha fuerza no sé qué vamos a mandarle un plato pequeño lo hiciste tú para arrancarme por los llanos y que no te pille pero bueno luego tenemos otro del vídeo este que me gustó mucho hacerlo y la verdad que tenemos muy buenos comentarios de la bici antigua contra la bici moderna en sprint nos dice Kim Martínez Sebas mientras la montura lleve frenos de herradura ella es feliz y yo añadiría que mientras no lleve tapitas también tampoco bueno las tapitas se las puedo quitar o el sillo por lo menos mientras la sucio no sé yo pero bueno un vídeo que estuvo muy divertido la verdad que muy bien no intentamos comparar nada solamente demostrar un poco que bueno que si los corredores son diferentes en este caso como es nuestro caso un escalador y un sprinter bueno la bicicleta tampoco va a ser milagros ¿no? pero bueno estuvo la verdad que estuvo divertido sí lo malo que si vamos a una subida aunque yo suba más que tú no sé si me ganarías tú también bueno no sé tendríamos que intentarlo no sé yo tampoco jugaría a que no me sueltas últimamente está subiendo muy rápido y no sé pero bueno lo podemos probar no sé habría que preguntarle a la gente si les interesaría ver un duelo en su vida lo probaremos te leo el siguiente comentario que es del mismo vídeo Robinson Rojas Gómez las últimas grandes evoluciones de las bicicletas fueron las manetas integradas y los pedales lo demás es marketing bueno marketing ¿no? a ver al final es un poco recién estuvimos hablando de gravel de que bueno las marcas han ido evolucionando desarrollando más material desde mi punto de vista obviamente hay cosas que funcionan cosas que no lo bueno es que tenemos una opción obviamente que hay cosas que quizás no nos funcionan no nos sirven y no las necesitamos no necesitamos tenerlo pero bueno por lo menos está la opción ahí ¿no? eso es sí muchas cosas sí que pueden ser marketing pero bueno también somos muy marquistas si nos salimos un poquito de lo que sería del carril pues podemos encontrar muchas cosas pero en este caso por ejemplo yo mis primeras salidas de gravel con bicicleta de carretera pues se pinchaba tres veces las ruedas descentradas y ahora por ejemplo pues tenemos una evolución en los neumáticos en el tubeless mejores materiales ¿no? más resistentes así que bueno puede haber una parte de marketing pero también hay una parte de evolución sí bueno y lo que yo te digo que al final bueno puede que sea marketing pero al final las cosas están ahí tienes la opción si lo necesitas o lo pruebas si te gusta y te sirve bien si no está ahí pero hay una opción antes no había había todo el mundo que rodar con las mismas ruedas la misma presión lo mismo todo bueno ahora hay opciones eso es y vamos con el último comentario que es de nuestro show de la semana pasada y nos dice Adalbero Vargas hola quiero empezar a manejar ruta y soy novato en el tema de la bicicleta y quería saber qué me recomiendan en bicicleta ropa y demás bueno lo principal es que tengas las ganas parece que sí ya las tienes ya tienes un paso muy grande ese ya es un paso grande luego bueno si ya compraste bicicleta o estás por comprar si estás por comprar lo más importante más allá de la bicicleta que sea es que sea de la talla lo que siempre hablamos es importante tener una bici que vaya a tu medida que te vaya bien así desde el primer día podés disfrutar que más cosas eso es si empezamos a hacer como una escala de prioridades pues si quieres andar en bicicleta de ruta pues necesitas primero la bicicleta de ruta luego yo igual invertiría en un culote y un casco a la vez porque al final el culote te va a dar comodidad siempre sin ropa interior el casco te va a dar seguridad y luego poco a poco pues igual incluiría pedales automáticos y zapatillas lo siguiente y bueno poquito a poco ya vas a ver que como te enganches a esto mira este fin de semana he estado con con un ciclista con Marco que le voy a mandar desde aquí un saludo que me hizo ilusión porque empezaba a andar en bicicleta hace un año y su primera salida fue de 15 kilómetros al mes se hizo 100 kilómetros y ahora está enganchado y era un tío sedentario que no hacía nada de deporte ni caminar ni correr ni nada y ahora pues enganchado al ciclismo y bueno supongo que también muchos de los que nos veis os habrá pasado lo mismo así que mira con esto ya nos vale nosotros en Argentina siempre había un refrán un dicho que decíamos el ciclismo es entrar si querés y salís y podés me engancha y es difícil luego dejarlo pero bueno esperemos que bueno que se enganche también que nos vaya contando que nos vaya contando exactamente hasta el día no nos liamos más ya vamos a nos vamos a despedir o no exactamente ya hasta aquí hemos llegado ya saben que hemos comenzado la temporada de ciclocross estamos viendo si podemos hacer alguna también una carrerita en eso te va a tocar debutar te va a tocar me vamos a meter pero aquellos que tengan la aplicación de GCN Plus y estén en la geolocalización correcta podrán ver las carreras en directo hoy en diferido que ya comenzaron y están muy interesantes eso es lo podéis ver desde el ordenador desde vuestro dispositivo móvil o ahora bajar la aplicación desde la tele o sea que hay es muy amplio y bueno que hay mucha información ahí por ver exactamente muchas gracias por ver el vídeo recuerden de dejarnos comentarios si quieren ver más vídeos de Gravel si hacen Gravel si van a ir a un evento de Gravel ya que fue digamos la historia principal del día de hoy o cualquier recomendación que tengan para un próximo vídeo y subir vuestras fotos al Paseo en Ciclista para los premios y subir vuestras fotos de vuestra bicicleta Gravel al Bonita y Espectacular y a ver si la semana que viene las tres bicicletas que nos ponen son de Gravel esperemos que sí gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene venga va salud y pedales para todos chao impresionante que flow sin fallo tío nada o sea sin corte es que no hace falta ni que cortéis